el crowdfunding es todo lo que tiene que ver con finanzas alternativas es muy similar a lo que pasa con uve que son economías colaborativas de una persona que necesita algo se contacta con alguien que le pueda entrar una solución exactamente en crowdfunding es tema de financiamiento hay distintos tipos de financiamiento esto está lo que es préstamos deudas equity propiedades recompensas en chile estamos muy bien posicionados en finanzas alternativas a nivel mundial de esto estamos 14 a nivel global y primero latinoamérica lo que es financiamiento per cápita esto sí muy enfocado a las pymes pero estamos en muy buena posición esto ha ido creciendo año a año hoy día gracias a la ley fintech sin duda se podrá desarrollar mucho más la industria del financiamiento alternativo y sobre todo lo que es personas donde está mal de él como les comenté a nivel mundial en pymes estamos muy bien pero en personas estamos muy bajos ya que los datos personales son muy difíciles de acceder y gracias a la finanza abierta va a ser mucho más fácil que las personas que son dueñas de datos los puedan compartir con las instituciones financieras sin duda esto va a permitir mayor inclusión financiera y más competencia que te dará muchos beneficios para todas las personas